Un importante logro para el canal CNC después de conseguir su cupo a la siguiente ronda del torneo Inter Empresas que coordina la Caja de Compensación Familiar de Nariño con Familiar. El grupo de Legón Telecomunicaciones ha sido protagonista del certamen empresarial y a pesar de la derrota por penas máximas avanzó a la siguiente etapa. Un partido muy difícil ya que si ganábamos pasábamos a final pero tenemos una opción todavía de clasificar porque como empatamos entonces podemos clasificar y en cuanto al partido pues partido muy difícil como en final de cuentas ya son los seis mejores equipos de Pasto entonces partido muy complicado y desafortunadamente un descuido y nos empatan y terminamos perdiendo apenas el tercer partido. El grupo del canal CNC se mete a la fase semifinal del certamen empresarial y aspira nuevamente estar presente en el podio en representación de Pasto en la siguiente etapa del evento empresarial. El torneo Inter Empresas se constituye en uno de los espacios para que las diferentes entidades de nuestra capital se brinden de lleno en las diferentes modalidades en competencia. Pues en estas instancias los equipos se encuentran un buen nivel, un nivel muy competitivo como usted se puede dar cuenta el partido fue muy apretado pues afortunadamente en la instancia de los penaltis logramos sacar la victoria pero sí un buen nivel, muy buen rival y sí el balance positivo para nuestro equipo. El próximo día se conocerá el rival del canal CNC que disputará su cupo a la instancia definitiva en el fútbol sala en el deporte empresarial en nuestro medio.